Creo que hemos sido los primeros en denunciarlo políticamente la indignidad y la indecencia del alcalde de Vita, de Antonio Martín Hernández, este miserable que se subió a un escenario a cantar una canción haciendo apología de la pederastia y de la violación. Gracias a que pusimos un tuit, gracias a que en redes sociales difundimos el vídeo de este miserable, bueno, si el Partido Popular le ha expulsado como miembro del Partido Popular, pero hay que denunciar que a día de hoy este sujeto sigue siendo alcalde de su pueblo, sigue siendo alcalde de Vita. Desde aquí exigir, exhortar y reclamar al Partido Popular que está tardando ya en hacer una moción de censura a este impresentable. Está tardando ya en hacer una moción de censura. No puede ser que este tipo siga siendo representante público, no puede ser que este sujeto continúe siendo alcalde de su pueblo. Y esto está en la mano del Partido Popular, porque muy fácilmente le puede plantear hoy mismo, ya lo debía haber hecho ayer o antes de ayer, una moción de censura para echar como alcalde a este impresentable. Además, creo que por Ávila, que es el otro partido que tiene representación en el ayuntamiento de este pueblo, ya ha tendido la mano al Partido Popular para presentar esa moción de censura. Así que desde aquí yo exijo al presidente Mañueco, que es el máximo responsable del Partido Popular, al presidente Mañueco a que hoy mismo plantee una moción de censura para echar de alcalde a este impresentable y a este miserable que no puede representar ni un segundo más a ningún ciudadano en su pueblo y desde luego en Castilla y León.